eso fue todo por este programa espero que les haya gustado yo soy arroba el gordo metalero en instagram y los espero en la semana que viene con otro programa del gordo metalero i can't find my words i don't see this cause love love is love love is love love is love love is love there is no one law that can control one heart no religion to say how it starts there's no gender there's no ways there's no denial when i lift you in my face love is love love is love love is love love is love love is love